¿Cómo hay disculpes? Sí, no. Pero estamos en vivo. Hay que defenderse ahí, Silvia, todo lo que da. Es un proceso, es un proceso lento, pero yo sé que la justicia va a brillar. Así que estos procedimientos nos van a hacer más fuertes. ¿Esto le da aliento, le da confianza en el sistema? La confianza siempre ha estado. Es que nunca uno está en este lado. Uno puede ver esto todos los días, pero nunca está en estos zapatos. Así que, como lo he dicho, siempre. Confianza en Papá Dios. ¿Cuán difícil es verlo a él y escuchar a su abogado decir que él es una buena persona, que lo están recomendando, que es una persona buena? Esa es su parte. Yo hablo por Areli. Si trajeron 52 cartas, yo puedo traer cientos de cartas. Así que... Ahí están las declaraciones, Comay, de... Esta señora es la prima de Areli. Obviamente estamos esperando. A ver si sale, ¿verdad? Vamos a seguir escuchándola. Lo que logran... Cualquier pregunta que quieren que realice, Comay, me deja saber. Silvia, mira. La donduralza del delito. O sea, es lo que... Silvia, la duda... La duda del pueblo y de nosotros. ¿Qué fue lo que se dio en sala? ¿Por qué esto ha tardado prácticamente cuatro horas o un poco más de cuatro horas? Pues mire, en sala se presentaron, obviamente, los testigos y las preguntas tanto del Ministerio Público estaban dirigidas a probar la necesidad de que se subiera esa fianza basada, obviamente, en la gravedad de los cargos que se presentan contra este joven. De la misma forma, el licenciado Cameron Gordon, pues lo que quería era demostrar que él no estaba, ¿verdad?, en peligro de escaparse y que él era una persona buena. Hablaron de la presentación de unas cartas que supuestamente él puso, que trajo hoy de recomendación de vecinos, etcétera, etcétera. También vimos en sala como hay una situación que pasó con el papa de este muchacho, don Julio, que al escuchar el testimonio de los policías pues se puso, ¿verdad?, hizo como con un gesto, una sonrisa burlona como cuando tú dices, ajá, adiós, caray. Entonces ahí es que comenzó el licenciado a decir que si no se calmaba le iba a tener que sacar de sala porque obviamente lo afecta. Ahí está saliendo el agente investigador. Los agentes, estos son parte de los testigos que están saliendo. No sé si los puede ver cómo hay. Son los agentes que testificaron en el caso. Silvia, ¿qué cosas dijeron los policías de contundencia, de peso? Bueno, quien más contundente actuó en ese momento, obviamente, pues fue el fiscal, ¿no?, porque habló del carácter, ¿verdad?, destemplado de este hombre, explicó que él pues estaba, había llegado como un vaquero desnudo de la cintura para arriba, con la pistola puesta como un vaquero, que llegó y disparó, ¿verdad?, a mansalva a esta joven buena y una mujer que estaba comenzando su vida y obviamente pues la familia comenzó a sollozar. Ustedes vieron que los tuvieron que sacar del tribunal, ¿verdad?, por la situación. Estamos tratando de asomarnos a ver si todavía el acusado sigue en sala. Silvia, ¿se habló algo de un video disponible como prueba? Sí, se habló. Obviamente se presentó la declaración jurada de uno de los testigos y lógicamente pues no la pudimos escuchar porque eso es parte de la prueba que tampoco se permite que la escuche, ¿verdad?, pues la defensa de Jensen Medina como no se oscila en ningún caso, no es contra él solamente. Y obviamente algo leyó la juez, ¿verdad?, en esa declaración jurada que la hizo tomar esa decisión de una fianza que se divide 850 mil dólares por el cargo de asesinato en primer grado, 150 mil dólares por violación a la ley de armas y 150 mil dólares por apuntar con un arma de fuego. Obviamente, ¿verdad?, estamos en espera aquí a ver porque están tratando de... no han querido salir todavía los imputados. En resumidas cuentas, el muchacho va a prestar un porché como fianza y va a salir libre. Claro. No, 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 no. Hasta ahora no se sabe. De todos modos, habría que sacar, ¿verdad?, el 10% de ese millón 50. ¿Cuánto sería? 105 mil dólares aproximadamente, 105 mil. ¿Cuánto? 105 mil dólares, el 10%. Bueno, el Ministerio Público... Aproximado. El Ministerio Público Comay hizo claro que en la entrevista que él le diera a Osak en la mañana, pues, obviamente es una persona pudiente y que puede, ¿verdad?, aparentemente prestar esta cantidad, si no, pues, tiene a su familia y su padre, ¿verdad?, que están, pues, dispuestos a ayudarle en esto. Hasta ahora, pues, no lo han sacado, que es lo que, ¿verdad?, oscila, no lo han sacado arrestado. Está sentado allí con el abogado esperando, ¿verdad?, que se vacíe la prensa aquí. Silvia, ahora mismo en sala, ¿quiénes están en sala desde donde tú puedas observar, donde estás parada ahora mismo? ¿Qué tú puedes ver en sala? Ok. En la sala yo puedo observar los agentes investigadores del caso. Obviamente los alguaciles están, pues, no sé si lo puede ver aquí, limitando, obviamente, el acceso, como es su trabajo. Ahí está el sargento, vamos a escucharlo. Sargento, ¿qué es lo que dice esa declaración jurada? No voy a entrar en detalle en cuestión de la declaración jurada, ya que tenemos un proceso de vista preliminar y juicio. ¿Usted no tiene dudas que Jensen es la persona que asesino esta joven? No tenemos dudas, tenemos un caso sólido para probar que esta persona fue quien mató a Areli, más allá de dudas razonables. ¿Qué lo hace, Soli? Gracias. Ahí está. Ese es el sargento, quien no declaró hoy, el sargento Fred del CIC de Fajardo, no declaró hoy, Comay. Sí, Cidia. Aquí, déjeme seguir. ¿Me escuchas? Ajá. Mira. Lo escucho muy bien. Ha llegado un comentario de que alguien, algún policía, no sé si es el agente que está al lado tuyo, hizo un comentario que lo argumentó Cameron, de que este muchacho tenía, Jensen, tenía amistades del bajo mundo. ¿Qué tienes que decirnos en torno? Eso es correcto, eso es correcto. Eso fue lo que declaró el agente del CIC. Dice, todo se llama Luis Comay, entiendo que es de apellido Vázquez, él es de inteligencia, del área de inteligencia del CIC de Caguas, porque recuerde que al no encontrarlo, ¿verdad?, pues los agentes del CIC de Fajardo se comunican con sus colegas en Caguas, a ver si habían escuchado de un Jensen que tenía esta guagua Ram, Dodge Ram, que cabe señalar pagó 97 mil dólares por ella, y obviamente, pues entonces, ahí es que sale ante el interrogatorio de fiscalía que el agente del CIC de Caguas dice que alegadamente este hombre, ¿verdad?, Jensen Medina, tenía conexiones en el bajo mundo. Hay que señalar que el licenciado Cameron, ajá. El muchacho se ha proyectado... Déjame explicarte un momentito, Rocky, porque hay que señalar que el licenciado Cameron de inmediato pues le preguntó si él había corroborado esa información y el del CIC dijo que no, que no había sido corroborada. Así es que pues obviamente habrá que esperar al juicio para ver si en efecto sale más información sobre eso. Perfecto. El muchacho se ha proyectado seco en sala. ¿Botó alguna lágrima? ¿Su papá cómo estaba físicamente? ¿Trae alguna emoción? En ningún momento, en ningún momento, él sí se ve, obviamente, pues yo no sé, ¿verdad?, si él está bajo, ¿verdad?, bajo los medicamentos o algo para mantener, para los nervios. Él se ve bastante calmado. Usó gafas para entrar al área, pero cuando se las quitó, obviamente, en sala, pues luce unas ojeras bastante fuertes. Su papá, en un momento determinado, al regresar del receso, se acompañó a él y se empezó pues a enjugar las lágrimas. Ahí están, ¿verdad?, los fiscales, vienen los fiscales por acá, no sé si los podemos ver. Sí, sí, los acabamos de ver ahí. Ahí están los fiscales, vamos a tratar de acercarnos. Hazle todas las preguntas habidas y por haber. Fiscales, ¿satisfechos con la determinación? Muy, muy satisfechos, déjame decir, muy, muy satisfechos, como ustedes pudieron observar en sala, hicimos nuestro trabajo, hicimos nuestros planteamientos y hemos demostrado con ese monto de fianza la vida de esta dama vale, vale, porque el monto anterior realmente no reflejaba ni la peligrosidad ni la valía de la vida de una dama. Usted se refirió a, usted le llamó asesino destemplado. Eso es lo que es, de eso lo estamos disputando, de delito, y tenemos la prueba para demostrarlo. Ustedes pusieron... Ahí lo pueden escuchar. Vamos a seguir escuchándolo, esperando lo que este Jensen ya ha acusado y con una fianza de un millón ciento cincuenta mil, vamos a escuchar. Da muerte a un ser humano de esa manera y anda como un sheriff en un sitio público con un arma al cinto demuestra un claro menosprecio por la vida y la seguridad de los demás. Y para eso está el Departamento de Justicia, para procesar ese tipo de crímenes y ese tipo de personas. No los podemos permitir que se adueñen de las calles nuestras y no lo vamos a hacer. ¿Quién piensa que esto fue político? Que esto fue político porque en el momento no se hizo lo que se tenía que hacer. No, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer desde el principio con verticalidad, mirando de cara al sol, hicimos los planteamientos en la vista y el que diga lo contrario está mintiendo. Y nosotros, a nosotros no nos interesa de qué partido es el delincuente. Lo vamos a procesar igual, sea del partido que sea. Fiscal, ¿cuál usted entiende? Ahí está Comay, obviamente, pues para el que esté diciendo, ¿verdad? Que supuestamente esto es una cuestión por política o para, ¿verdad?, lavarse la cara el Departamento de Justicia, porque escucharon. Y eso fue doctor Marriera Chávez que dijo eso, que empezó con eso hoy, no entendemos por qué. Correcto, correcto. Vamos a ver, vamos a seguir escuchando Comay. Sí, Silvia, pregúntale al fiscal. El acusado, que obviamente lo tienen ahí. Silvia, pregúntale al fiscal sobre la dama que lo acompañaba. Simplemente o meramente decir que la fianza es una garantía de comparecencia. Eso se tiene que ver en proporción a la capacidad económica del ciudadano, porque si lo que me colocan a mí o me ponen como monto es una fianza que la puede pagar cualquiera, pues entonces, ¿qué garantía estoy dando yo de comparecencia? O sea, fíjese, si la fianza es 20 mil y yo tengo un millón de dólares en mi cuenta de banco, ¿cómo eso me afecta? Me pongo a pensar, ¿voy o pierdo los 20 mil y me evado de la justicia? Ese es el mensaje que nosotros llevamos a la jueza. Pero entonces, ¿el criterio aquí diferente fue el de la jueza? Entendemos que sí. La prueba fue casi la misma, ¿no? Básicamente fue así. Y fuimos igual de insistentes e igual de convincentes en ambas instancias. La única diferencia es que ustedes pudieron presenciar esta vista porque es pública. Fiscal, ¿cuál es la acción de cara a previo al proceso de vista preliminar y conferencia? ¿Qué se mantiene haciendo fiscalía? Perdóneme, no la escuché, disculpe. ¿El plan de acción previo a la vista preliminar que ya ha sido... Nosotros, ahora lo entendí. Nosotros continuamos a todo vapor ahora, en conjunto con el negociado de ciencias forenses y la policía, trabajando sobre las pruebas periciales que se están haciendo, esperando recibir los resultados para reforzar lo que ya sabemos que a todas luces es un caso sólido. ¿Qué dijo el agente? Que había unos vínculos con el bajo mundo. Eso está bajo investigación. ¿Pero saben quién es? Claro que sabemos quién es, pero no lo voy a compartir en este momento. Eso tampoco se lo puedo decir. Son estrategias de litigación y vamos a ser bien celosos con eso. ¿Cuáles son estos vínculos con el bajo mundo que dijo el agente del CIC que supuestamente el acusado tiene? Eso es lo que refleja la inteligencia levantada en Caguas. Eso lo dijo el testigo. Yo no la tengo a la mano, pero no tengo razón para dudar que eso sea así. Ahí está. Y Rocky lo confirma, ¿verdad? Lo escucharon clarito ustedes, supongo. Lo confirma la... Pues el...